¡Adiós! 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 Me corretí, metí varios goles, la olla llené, había paprijoles, si no eres de armas, otra alma te come. ¡Adiós! Me fue mejor el de que me vine, primero Dios que nada se arruine, Si un paso doy, siempre el paso firme No soy chamaco, Dios santo lastime Estoy al cien, y siempre a la orden Me sobran diez, también pa'l desorden Me dicen tres, entre mis lemones Me gusta hacer, con placer los favores No voy pa' atrás, por más que extraño Me quieren dar, una vida de años De aceptar, su techo evocado Prefiero gordas, en sombra de palo No digo adiós, sino hasta luego Por eso no, creo que lo brindemos Dos espinosas, toquenle con huevos Los instrumentos, que carra de nevo Música Estran de mí, anda baladea Desperdí, recale a mi tierra Si de por sí, la niebla es ligera Hoy olfatean, mi huella está afuera Socialicé, con finos señores Me corretié, metí varios goles La olla llené, había paprijoles Si no eres de armas, otra alma te come Me fue mejor, desde que me vine Primero Dios, que nada se arruine Si un paso doy, siempre el paso firme No soy chamaco, que un santo lastime Estoy al cien, y siempre a la orden Me sobran diez, también pa'l desorden Me dicen tres, entre mis lemones Me gusta hacer, con placer los favores Música No voy pa' atrás, por más que extraño Me quieren dar, una vida de años De aceptar, su techo evocado Prefiero gordas, en sombra de palo Música No digo adiós, sino hasta... Música 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 Música